¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Se trata de una medida muy estudiada por los economistas, pero que consiste en algo básico. Consiste en el valor de todos los bienes y servicios que producen los habitantes de un país dentro de un periodo determinado. Por lo general, un año. Así que, por ejemplo, si valoramos en pesos mexicanos todo lo que las personas que habitan en el país producen, tanto de bienes materiales como de servicios, en 2016, estaríamos obteniendo el Producto Interno Bruto de 2016. Por otra parte, el Producto Interno Bruto representa la riqueza de los habitantes del país. Y esto porque las empresas, cuando producen y venden sus productos, obtienen ingresos. Estos ingresos los utilizan para pagar salarios, para pagar intereses, para pagar utilidades. Y de esa forma, pues representa el ingreso de todos los habitantes del país. Y eso quiere decir que cuando nos dicen que el Producto Interno Bruto va a crecer, eso implica que los habitantes se van a empobrecer. En este caso, lo que nos dice esta previsión es que el Producto Interno Bruto va a seguir creciendo. Solo que lo va a hacer a una tasa un poco más baja en comparación con la de 2015. Eso quiere decir que los habitantes van a seguir teniendo ingresos, pero esos ingresos van a crecer solo que a un ritmo más bajo. Y esto, desde la perspectiva de algunos pensadores en el área económica, en particular Adam Smith, la clave del progreso humano radica en que somos la única especie que tiene la capacidad de realizar intercambios de manera voluntaria. Es lo que nos hace distintos a otras especies. Y es lo que también sirve de fundamento para algunas otras actividades y algunos otros conceptos muy parecidos al del intercambio. Como puede ser el del crédito, pero también permite la división del trabajo y la especialización. Entonces, de acuerdo con este pensador, es esta división del trabajo y la especialización lo que impulsa el desarrollo de la economía y también lo que permite el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, el incremento de la riqueza de los habitantes del país. ¡Gracias!